De una manera ciertamente muy similar a la de Auronplay y Jesús G. Maestro Abelina Lesper y Antonio García Villarán y recuerdo los nombres porque he buscado el nombre de Abelina Lesper y una de las primeras... no la tercera cosa que me sale es un diálogo con Antonio García Villarán o sea, son un todo, son una y carne bueno, pues al igual que Auronplay y Jesús G. Maestro estas dos cuentas de Youtube se atreven a derrumbar ídolos, a pisotearlos a clamar contra todo lo que el mundo reverencia y adora y eso desde luego tiene un efecto benéfico supone un beneficio para la sociedad quien lo niega y para la enseñanza, para las letras que haya alguien diciendo que... bueno, no sé, vamos a ver vamos a ver que... he visto muy poco a García Villarán y con poco sé que hay que combatirlo y hay que luchar contra él quizá en esto también podríamos meter... bueno, Antonio García Villarán vamos a ver qué vídeos tiene colgados no en el orden en el que él los ha subido sino en el orden en que nos lo muestra Youtube te cuento mi nuevo proyecto bueno, no, gracias indignados por esto Abelina Lésper y Antonio García Villarán el juicio de Mauricio Caterán haré una exposición de mis pinturas y dibujos en Madrid se pregunta charla en la térmica de Málaga o sea, claro, salen de Youtube y acaban acaparando el espacio público y esto es muy peligroso porque se empieza por una charla en la térmica y se acaba en mi instituto dando una charla o como profesor adjunto en una universidad ¿en qué trabajar si haces bellas artes? yo que sé, pintar aceras el Museo Sorolla comentando sus obras vale, yo creo que aquí hablará bien de Sorolla, espero Arte maldito y perturbador la obra de Zdzis... ay, madre mía de Zdziswar Bekszynski Bekszynski, porque palataliza pero bueno, esto de que hable de Sorolla esto es una rareza, por supuesto porque en general si... eso es si vamos a su canal encontraremos que... habla de su problema con Leonardo... bueno, vamos a ver vamos a ver su canal directamente no está siendo el tipo... madre mía, que me va a cobrar derechos de autor porque se oiga su voz vamos a ver vamos a ver qué tiene bueno, tiene... tiene un señor que aparece continuamente un señor con un pendiente que no sé quién es Guillermo Lorca vale, me pilla completamente fuera de... no sé quién es Guillermo Lorca vale, este no es el Villarán que yo habitualmente había visto voy a tener que... casi voy a tener que... nada, no voy a cerrar voy a documentarme sobre la marcha encuentros de arte... no, realmente esto no... esto ha cambiado, hay mucha gente se ve que ha aprendido que solo él diciendo diciendo que Basquiat que si Basquiat era tan listo como es que está muerto ese tipo de cosas no funcionaba y a base de encuentros y debates etcétera, etcétera ha enriquecido esto y supongo que no todo el mundo dirá que el arte contemporáneo lo puede hacer mi niña de tres años y cosas así me extraña por otra parte la extraña la verdaderamente absurda amalgama de su panel de Youtube donde está gente que entiendo que detesta y que detestamos todos como Yoko Ono está Yoko Ono y gente que supongo muchachetes que supongo que le parecerá que están bien como Velázquez el caso es que puedo opinar de lo que he visto puedo opinar de lo que he visto y lo que he visto es a García Villarán diciendo sosteniendo los típicos mitos de que el arte contemporáneo lo hace mi niña de tres años poniendo verdes a artistas de mérito diverso y luego dando lecciones el mismo de cómo se pinta quizá no en este canal sino en una especie de cuenta secundaria y en esas en esas lecciones pues pinta como el culo verdaderamente es decir es ridículo que alguien pueda criticar que Basquiat hace esto o lo otro cuando él pinta en estilo de pintor de playa que pinta en las aceras del paseo marítimo eso pasa también con Abelina Lesper que igualmente va a la típica Bienal a la típica muestra de arte y encuentra pues una fregona como obra de arte lo de siempre y hace lo que podemos hacer todos lo que puede hacer cualquier ciudadano eso lo hace mi niña de tres años esto es basura esto no es arte vale pero a la hora de explicar lo que es el gran arte ella hace unas colecciones de artistas y lo que encontramos es pues los cuadros de perros jugando al póker un cuadro de un payaso ese estilo que por cierto no se aleja del gusto de la baronesa para su colección particular en el museo donde yo creo que ahí se percibe clarísimamente la mano de los asesores que les dicen esto es buenísimo o directamente algo sale en una subasta con un precio desorbitado y lo compran pero luego el gusto particular del varón y de la baronesa era muy parecido al de Abelina Lesper y al de García Villarán y desde luego hay un cuadro de un payaso hay un cuadro de un payaso en el museo del Prado un cuadro malísimo un cuadro alemán de los años es algo verdaderamente de un mal gusto estremecedor bueno que haya cambiado el canal de García Villarán pues perfectamente posible perfectamente posible pero gracias a su fama veo también que está publicitando aquí un libro pero que sigue en ese espíritu del viejo García Villarán no he pinchado en ningún vídeo no sé si se ha reformado pero el libro se llama El arte de no tener talento o sea está llamando poco talentosos a una serie de artistas que algunos desde luego son unos aprovechados otros unos unos locos directamente unos locos porque ese artista que hizo una performance que consistía en yo que sé untarse de mierda y violarse analmente repetidas veces con una Barbie eso no es un plan premeditado y astuto no eso es que está como Borja Escalona eso es que tiene serios serios trastornos bueno al igual que esto del youtuber que dice yo voy a hacer que me odien todos como negocio y voy a decirle a mi abogada voy a preguntarle a mi abogada qué es lo que puedo hacer y todo lo que voy a hacer va a ser legal y luego lo detienen 18 policías bueno pues desde luego hay aprovechados hay también gente que está como una cabra o sea no es un engaño voluntario hay gente que tiene poco talento hay gente que tiene más talento hay genios García Villarán pintando no tiene ningún talento realmente sus cuadros son son malísimos y bueno veo que sí que tiene diálogos pero sobre todo con Avelina Lesper y estoy un poco bloqueado porque me me deja un poco fuera de porque con Lesper ya sé lo que van a estar haciendo van a estar rajando de pintores consagrados con o sin razón pero no sé quién es este Guillermo Guillermo Lorca y veo que es un pintor que él recomienda entonces vamos a ver si pero vamos que esto es perfectamente lógico porque él no se puede recomendar a sí mismo él no puede enfrentarse sí ya veo es una especie de Roberto Ferri es madre mía bueno pues efectivamente estamos estamos con lo del perro con lo de los perros jugando al póker porque veo aquí unas mariposas gigantes no pero esto está bien es un poco Roberto Ferri es decir vale ha encontrado un pintor ha encontrado un pintor que representa lo que a él le gustaría ser o sus valores de sus valores artísticos y lo lleva como sí como un ejemplo más exitoso desde luego que él mismo bueno sí no no lo veo mal o sea no estoy viendo sobre todo un un guepardo un guepardo de un tamaño anormal es claro es todo esto recuerda Odilon Getón es es el simbol sí es son los pintores de la época de Moro viene de ahí viene de ahí estoy viendo que hay algunos cuadros que alguien podrá decir son cursis ya sí pero tiene estoy viendo uno por ejemplo hay una niña medio desnuda alguien podrá decir estos azules y estos sí pero es como dos o dos sí es como dos o dos sí o sea sí que conoce la tradición bien pues ha hecho una buena maniobra de marketing trayéndose a un señor que sabe pintar de acuerdo y que puede ser un estilo así como lesperiano pero no son cuadros de hotel no son propiamente cuadros de hotel yo lo estoy descubriendo ahora no tenía ni idea yo esperaba simplemente oír rajadas contra Leonardo contra nada Leonardo no tiene pero no está no no es mala idea digamos que sí esto supone una reforma pero por supuesto que el personaje interesante aquí sería sería Guillermo Lorca no no García Villarán que como digo no puede dar lecciones de pintura no puede dar lecciones prácticas de pintura porque pinta como el culo y en cuanto a lecciones de gusto estética y de crítica bueno pues hay que reconocerle mejor gusto que Adelina Lesper aunque me me figuro que Adelina Lesper tendrá a los pintores que haya logrado engañar porque por lo visto sus salones son bastante bastante esclavistas y bastante dudosos desde el punto de vista tanto de la promoción como de los beneficios bien bueno pues quizá no haya que quizá siempre se puede sacar algo provechoso estoy viendo otro cuadro de Guillermo Lorca que puede ser un poco estilo Bechchinsky una sucesión una sucesión sí no sí sabe pintar en muchísimas en muchísimas tradiciones estoy viendo ahora un cuadro que podría parecer una fotografía de una fotografía de de team de team worker podría ser perfectamente una una editorial de 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 pero vamos sí con el arte que tiene team worker vale pues sí sí podría ser una sí una pintura estilo de vogue pero técnicamente técnicamente además puedo ampliarlo parece en principio irreprochable vale bueno muy bien en en el canal de García Villarán sale sale Guillermo Lorca por cierto voy a ver el año voy a ver la fecha hace dos meses y estoy viendo que García Villarán ha traído a Guillermo Lorca hace dos meses hombre casi casi podríamos estaría tentado de pensar que me está imitando al traer a Jacobo alcalde esta esta técnica de traer a un pintor que sí podría incluso sospechar pero bueno está bien es una evolución se ha dado cuenta de que él solo despotricando contra los grandes genios o los ídolos los que son tenidos por genios del siglo XX que unas veces son talentosos y otras estafas y otros locos y luego mostrarse él como contraejemplo no funciona tiene que traer a alguien que sepa pintura vale perfectamente pero que esto ha cambiado me estoy dando cuenta ha cambiado hace dos meses con lo cual mi crítica inicial sí que sí que era válida y desde luego si yo me meto en el canal de Abelina Lésper tal cual aunque entiendo que está de capa caída porque la inmensa mayoría de las cosas que me salen de ella es en relación con García Villarán bueno pues si yo me meto en Abelina Lésper encuentro Cortos que es lo que tiene más éxito ahora y encuentro reflexiones sobre el plátano que por cierto ya ya vimos que Marina Abramovich en su autobiografía en sus memorias ya habla de un plátano que estaba en un tocadiscos y ya se había usado el plátano bueno pues efectivamente aquí tenemos el estilo que García Villarán parece que ha visto que no le funciona Yoko Ono no hace arte artistas sobrevalorados que parece una cita de Woody Allen está con una mujer que no para de decir que Mozart está sobrevalorado todos están sobrevalorados vaya los orgasmos están sobrevalorados bueno el dinero hacia el arte VIP yo creo que Lésper se ha quedado con estos pozos con esta basurilla que era lo que tenía García Villarán y García Villarán a base de hacer mesas redondas etcétera puede ser puede ser que adelante y aventaje a Abelina Lésper y para ello lo que tiene que hacer como medida urgente y fundamental es anularse es desaparecer y dejar de ponerse como ejemplo de pintor bueno pues sí Abelina Lésper tiene 58.000 suscriptores creo que en fin tampoco merece la pena tanto prevenir contra ella en tanto que Antonio García Villarán tiene esto es un millón un millón no un millón de suscriptores no lo sé hay alguna manera de decir ahí es cuenta verificada en tanto que Abelina Lésper no está verificada Abelina Lésper ahora que veo no es nadie al lado de García Villarán con lo cual entiendo perfectamente que la gente se quiera arrimar a García Villarán como estoy haciendo yo ahora para publicitar mi canal y de eso solo le puedan venir cosas provechosas es lógico y una especie de crecimiento intelectual dudaba si meter en todo esto a Fortunata y Jacinta Paloma Pájaro como quiera que sea porque dice que es pintora y que está y que dejó la pintura donde era exitosísima como el cardenal Tarancón con la música que dijo que dejó la música porque la apartaba de Dios sí ya seguro que era por eso Fortunata y Jacinta dice que es pintora pero que ha dejado la pintura donde tenía una prometedora carrera porque España la necesita para defender a España y la y la Inquisición espero que no me cobre derechos tampoco bueno vamos a ver que tiene en su canal por si habla de pintura si no nada no es el lugar separación de poderes no destrucción de la enseñanza el mundo de la cultura y España entre comillas leyenda negra en el arte español sí habla de arte así que la meteré también arte franco y fe bueno pues viene a ser lo mismo solo que desde una desde la España negra desde la España que defiende la Inquisición ya no es directamente a mí me gusta el realismo socialista o el realismo nacional socialista ya es directamente viva la Inquisición como hizo una vez como dijo como montó un número una performance una vez Marcelino Menéndez y Pelayo en el Parque del Retiro de lo cual ya he hablado por extenso al presentar a Menéndez y Pelayo en la Biblioteca Ideal bueno pues digamos que es otra fuerza oscura y retrógrada que lejos de ser felizmente reaccionaria es decir reaccionar contra aquello contra lo que hay que reaccionar y que son absurdos se pasa ya al 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 absurdo de defender la Inquisición bien bueno podemos meterla en este ultra conservadurismo absurdo de García Villarán Abelina Lesper y sí también Fortunata y Jacinta que no proponen que no proponen ningún ninguna alternativa válida al sistema actual del arte hace dos meses veo que García Villarán ha empezado ha empezado a proponer una alternativa que se puede respetar y que es seria pero desde luego las alternativas que en general ofrecía Abelina Lesper algo bueno se podía colar en todo ello pero cuando yo vi los vídeos de Abelina Lesper diciendo esto es el arte de verdad se me caía el alma al suelo y cuando y cuando García Villarán decía esto que yo hago es pintura de verdad pues perdía toda credibilidad por Dios puede ser que puede ser que se preocupen de de gente que sepa pintar hoy día tampoco he examinado muy con mucha atención a este pintor Guillermo Lorca a lo mejor veo los cuadros más de cerca o en mayor número no estoy viendo ha pintado un ganso un anade volando y lo ha pintado como lo habría pintado Roberto Ferri es decir tiene los méritos de Roberto Ferri es a mí desde luego Roberto Ferri no es en fin yo entiendo perfectamente que en el Vaticano guste tanto pero eso dice muy poco y y desde luego habla muy mal de los gustos del Vaticano pero vamos sí digamos que sí vamos Roberto Ferri sabe pintar Roberto Ferri esto podría ser una ilustración científica más bien hay un un calao o una especie de marabú con unas ovejas si se pusiera a hacer pintura religiosa estaría entre Sor Isabel Guerra y entre Sor Isabel Guerra y Roberto Ferri bueno esto es esto es pintura esto es pintura lo que hace lo que hace García Villarán son esposos en la acera del paseo marítimo así que aún así aún así para ver la pintura de Guillermo Lorca no necesitamos a García Villarán no necesitamos a García Villarán con lo cual mi crítica permanece porque esencialmente estos tres canales comparten una sana energía destructora que por otro lado es un elemento constituyente de las vanguardias del siglo XX que tanto detestan y que tanto deploran pero es un elemento fundante es un elemento imprescindible y fundamental la iconoclastia la rebelión contra los contra los mitos contra los ídolos que ellos se rían de Dichuam con todo merecimiento o que se rían de o que se rían de de Matisse ya con más con mayor injusticia no hace sino reproducir a las vanguardias cuando se reían de Barres de Juan Ramón Jiménez del propio Juan Ramón Jiménez que era modernista es lo mismo de siempre es los futuristas diciendo que había que que volar la Roma antigua había que acabar con la cocina italiana esta ansia de destrucción es vanguardista es sana es juvenil es necesaria es crítica es uno de los baluartes de la civilización occidental esa autocrítica pero evidentemente se queda en algo tan vacío como las vanguardias del siglo XX más allá de aquellas que eran un señor como fundamentalmente Picasso y todo lo demás eran malos imitadores de Picasso o eran Jarry o eran incluso Cocteau las vanguardias que eran un señor no las vanguardias de un equipo de gente haciendo lo mismo esas eran las vanguardias que funcionaban las vanguardias que en realidad eran creadores originales pensemos en Vicente Huidobro que su vanguardia era él era él esto se queda en algo tan estéril como las vanguardias que intentan criticar si no aportan unos principios estéticos una crítica de arte seria y un canon artístico que no haga que nos echemos a reír como las obras de García Villarán o los salones de Adelina Lesper por otro lado como ya he dicho de Jesús G. Maestro y de Auron Play tienen por supuesto un enorme valor catártico un valor de despertar a muchos para muchos estudiantes de arte a los que se les dice que Dushan es un genio Dushan es un genio y de repente ven a un tío con barba de chivo trenzada que les dice Dushan mis cojones pues puede ser altamente higiénico puede ser enormemente saludable e incluso salvífico y mucha gente se puede salvar por esto pero después de esa crítica como en la de Jesús G. Maestro y en la de Auron Play no hay nada urge no quedarse en una fase primitiva del desarrollo y aunque estos canales puedan ser útiles hay vida después de ellos que no están hay vida inteligente que no se haya en estos tres canales en estos tres canales que no se haya en estos tres canales que no se haya que no se haya